Muy bien, muchas gracias Javier. No, pues este mes de septiembre, obviamente, el mes Patrick, a todos nos encanta porque comemos más rico de lo normal, ¿no? De cualquier otro mes del año. Además, buscamos el pretexto para festejar, ¿no? Empezamos a festejar desde el primero de septiembre nuestra independencia. Entonces, es un mes donde hay muchos festejos, hay muchas celebraciones y hay mucha comida rica en todas partes. Y vienen a hacernos aquí una muy, muy atenta invitación a toda la comunidad tijuanense y a toda la región, más que nada. Nuestras amigas, la chef María Alejandra Ventura y, por supuesto, también la licenciada Laura López Méndez que vienen a traernos una gran noticia para todos esos que somos pachangueros y que nos gusta comer muy rico. Muy, muy buenos días. Bienvenidas, chicas. Ellas vienen por parte de la Hacienda Santa Dominga. Platíquenos de este gran festejo que van a tener ahí. Bueno, nosotros queremos celebrar por lo alto. Estamos en favor de las tradiciones mexicanas. Claro, que no se pierdan. Sí, de celebrarlas y de vivirlas. Y entonces tenemos un programa muy especial para el 16, 17 y 18 de este mes. Y empezamos el día 16 con... El día 16, siguiendo la línea de rescatar nuestras tradiciones mexicanas en la gastronomía, vamos a tener taquitos de guisados, bistec, birria, barbacoa, mole y van a estar, ahora sí que todo lo que quieran comer, acompañados de aguas tradicionales como es jamaica, horchata y limón. Bueno, y tenemos por la tarde en el kiosco La Vuelta. Vamos a dedicarle canciones a la gente querida y para la cena unos tamales deliciosos. ¡Ay, qué rico! El sábado 17. El sábado 17 no puede faltar una tradicional parrillada que va a ser pollito, asado, carne asada, frijoles, charros, arroz y sus complementos como guacamole, salsas, tortillas, para disfrutar de lo que es nuestro México. ¡Claro! Oye, riquísimo está el menú, ¿eh? Ese mismo sábado tenemos baile en La Palapa y luego tenemos... ¿Hay dos típicos mexicanos? No, baile de plaza para todos y aparte... Así como en los pueblos, ¿no? ¡Esa es la idea! Sacan a su pareja a bailar. ¡Esa es la idea! ¡Esa es la idea! Y además vamos a invitar a los productores de la región a que expongan sus productos y va a haber venta de artesanía y de atuendo. Ahora sí que muy mexicano. Y el día 18, a todo lo que da, ¿qué hay? Cerrando con broche de oro. El día 18 vamos a tener cerrando con broche de oro, puros antojitos mexicanos, mole, menudo, pozole, ¡Ay, ya! Cautas, tostadas y claro, no pueden faltar los antojitos como los esquites, palomitas, algodones, churros, que no pueden faltar en una feria tradicional mexicana. Y la cerecita aquí, mariachi en vivo, juegos de kermés y un concurso de canto mexicano y de atuendo, con un súper premio. Para que se vayan a echar el palomazo como va a ser. Así es, así es. El premio va a ser una membresía anual que te permite la entrada al rancho. Y esa membresía tiene un valor de 500 dólares. Se va a dar una para el canto y una para el vestuario. Muy perfecto. Ah, entonces la gente que asista, ya sea viernes, sábado o domingo o los tres días. Nada más el domingo. Nada más el domingo. Ah, bueno, para lo del premio. Pero los otros días la gente va a poder ir también así vestida con esos trajes de tradición. Y estos trajes se van a vender desde el sábado en Santa Dominga. Perfecto. Oye, entonces a esta gran propuesta de no perder nuestras tradiciones que tiene la Hacienda Santa Dominga, esta invitación es totalmente familia. Así es, es para la familia. Para toda la familia. Es para toda la familia. Hacienda Santa Dominga, este, ha tratado de recuperar en lo más posible las tradiciones. Desde el lugar, desde la artesanía, desde la familia, desde el atuendo, desde los colores. Podrán ver las imágenes, los colores, la comida, la comida. De hecho, nuestro restaurante La Catrina, aquí con la chef, es totalmente mexicana. Exquisita, exquisita. Y bueno, los invitamos a que acampen. Pueden ir a acampar desde el 15. ¿Vamos a mi casa? Todo el 15 de semana. Todo el fin de semana. Ya no diría habitaciones, tenemos hotel, pero ya ahorita está lleno. Pero los invitamos a que asistan cualquiera de estos días a celebrar con nosotros. Y por ejemplo, para poder entrar a todo esto, a este festejo, ¿necesitan hacer alguna reservación? ¿O es nomás la gente tiene que...? ¿Llega? ¿Cómo van a manejar esto? Los teléfonos que están apareciendo en pantalla, 634-1152, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los atendemos con mucho gusto. O nos pueden escribir a reservaciones arroba haciendasantadominga.com.mx. Y bueno, para todas aquellas personas que no saben dónde se encuentra la hacienda, a ver, recuérdanos, ¿cómo podemos llegar? Estamos en la carretera libre Tecate-Mexicali, en el kilómetro 108.5, entrada por Rancho Las Juntas, 6 kilómetros hacia adentro. Perfecto. Me imagino que obviamente hay señalamientos para que la gente... Claro, hay letreros. Y puedes encontrarnos ya en Google Maps. Ah, no es fácil. Cualquier duda, hacienda Santa Dominga y nos guían directo a... Llegan. Vale la pena, están cordialmente invitados. Vale la pena en todos los sentidos. El lugar es precioso, es un contacto con la naturaleza, pero con todas las características de estar a gusto, de comer rico, de tener todos los servicios. Y fíjate que esto está padrísimo, esta propuesta que tiene Hacienda Santa Dominga, porque de repente también nosotros como padres ya hasta nosotros mismos como que vamos dejando de lado así las tradiciones, ¿no? De decir, no, pues vamos al restaurante, a lo mejor ya no es tanto al mexicano, ¿no? Vámonos a comer pizza, vámonos a comer otra cosa. Entonces, qué padre que en conjunto todo el equipo que forma la Hacienda, pues estén dando esta gran tarea, porque es una gran tarea y una gran labor el retomar todo esto de nuestra tradición mexicana. Y déjame que te cuente que, por ejemplo, en la Hacienda se está recuperando también parte de la información histórica, porque estaba el grupo étnico Cumiay. Y entonces se ha ido rescatando de la misma zona, se han hallado vestigios, morteros. Tenemos incluso una cueva, Cumiay, o sea, esa área se dejó totalmente natural para que la gente también conozca esa historia de nuestra región de Baja California. Es de aquí, de nosotros. Es de nosotros, entonces la gente tiene que conocer esa historia y por eso se dejó tal cual, para que vean cómo vivían nuestros antepasados. Dentro de eso también se busca rescatar, como te digo, lo que ya existe, ¿sí? Y lo que ya existe es esa zona silvestre, qué especies hay ahí, ¿sí? Es parte del valorar lo que tú ya tienes, qué se hace con lo que tú ya tienes y que puedas aprovecharlo. Bueno, ¿y qué decirte de su cielo? Es espectacular. Es un cielo increíble, son unas noches fabulosas, fabulosas, fabulosas. Y que en familia, pues, más se disfruta. Así es. Ay, pues, muchísimas gracias. Ya me emocioné, creo que ya agendaré este fin de semana. Por favor. Gracias por estar allá con ustedes porque tienen todo lo que me gusta, el reforzar la familia, los valores, la comida, nuestras tradiciones. Entonces, yo creo que muchos comparten también esta afición, ¿verdad? Así es, los esperamos. Es una invitación abierta para todos, para todos ustedes. Vengan, por favor, acompáñenos, celebren a México siendo mexicanos. Claro que sí. Pues, muchísimas gracias nuevamente, de todas maneras, teléfonos, información, nosotros aquí tenemos, también se puede comunicar con nosotros al estudio. Y nosotros le damos toda la información de cómo puede llegar a Hacienda Santa Dominga. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y cuando tengan otro evento, pues, por favor, aquí estamos para volverlo a hacer la invitación. Búsquenos en Facebook. Gracias. Ahí están nuestras promociones, búsquenos. Perfecto. Ahora nos vamos a la pausa comercial y rápidamente regresamos, así que no le cambien. Gracias. 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 Gracias.